La Comunidad de la Ciudad de Buenos Aires La Comunidad de Buenos Aires La Comunidad de la Ciudad de Buenos Aires Está haciendo respecto de la situación de los más vulnerables, ¿no? ¿Qué se sabe de este hecho sucedido en San Cristóbal? Hoy Página 12 publica que fue una mujer, finalmente, que hay una, digamos, una fiscal a cargo, que es Romina Monteleone, pero que rápidamente se habían borrado las pruebas, dice Página. Mira, sí, no sé cuál es la fuente de Página. Mira, mi única fuente es la autopsia, el único dato al cual yo pude acceder ayer y que era el sexo femenino. No se sabe la edad ni la identidad. Después, bueno, hay como testigo, gente que dice que varios vecinos que hablan de una pareja, matrimonio, o al menos un hombre y una mujer que hacía por lo menos dos semanas que estaban viviendo bajo la autopista. Así que, nada, estamos esperando que nos den el resultado y que actúe la justicia, la fiscalía, con toda la fuerza, ¿no? De todos modos, lo que yo quiero destacar es que, independientemente de cuál fuese el resultado de la autopsia, y por supuesto que pedimos justicia, sea cual fuera el hecho que lo originó, lo más importante para destacar, porque en mi Twitter mucha gente escribía, bueno, pero si fue un fomicidio y si estaban alcoholizados y quisieron encender una fogata, pues hacía frío y se prendieron fuego y como que la culpa siempre la tiene el pobre, ¿no? En este caso el problema es más estructural. Estas dos personas jamás tendrían que haber estado en la calle. Por lo tanto, digo, ¿en qué condiciones será esto? Es importante que se investigue para que se haga justicia, pero por sobre todo hay que revisar las cuestiones, las causas estructurales que generan este nivel de precariedad y de vulnerabilidad en el que la gente se encuentra. Y también, bueno, nada, destacar que en lo que va desde el año y apenas recién comenzado el tipierno, llevamos seis muertos en situación de calle. Sí, Lorena, ¿cómo estás? Buen día, Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Ahí, siempre, bien, todo bien. Ahí lo de esa mujer, ¿no?, que termina siendo una mujer, nos enteramos por vos, por eso también te llamamos, porque veíamos que nadie decía nada, es esto, indignante, como nosotros también a veces miramos para otro lado. Cuando digo nosotros, iba a hacerse cargo de la sociedad. Mira, y recién vos mencionabas al tema de los paradores, la situación de calle, el abordaje que le hace la reta. Los paradores son un lugar donde terminan no eligiendo, ¿no? Por ahí la gente que está en la calle decide no ir porque por ahí las situaciones son desastrosas. Claro, sí, sí, tal cual, como vos decís, Felipe, a ver, yo estoy mucho en la calle a la noche y aparte estamos muy articulados con diferentes asociaciones, asambleas, organizaciones de la sociedad civil que hacen abordaje con personas en situación de calle, así que hemos logrado, incluso hicimos una reunión Zoom con 34 organizaciones, algunas operan en alguna zona en particular, otras en, bueno, son más grandes, y entonces nada, nos avisan cualquier situación que haya, estoy mucho en la calle, y nos toca ver diferentes situaciones, gente que está discapacitada, gente que tiene problemas con adicción, gente que realmente tiene problemas o dificultades con certificado de discapacidad, por cuestiones mentales, gente que fue desalojada y que está realmente queriendo ir a un palador, pero luego se encuentra con una realidad donde se sienten más inseguros durmiendo en un cajero automático. Nos pasó de lograr llevar a un palador, aparte de la gente que fue desalojada del mismo hotel que Leonardo Macrino, el caso del muchacho joven que fallece en una ranchada en la esquina del hotel donde jamás debían haberlo desalojado, porque hay un decreto que impide el desalojo si el gobierno tampoco controla ni sanciona a esos hoteles, ¿no? Nos tocó un matrimonio mayor, de 60 años, durmiendo en un cajero automático, la noche siguiente, habiendo sido desalojado del mismo hotel, logramos que después de tres horas que se lo lleve, que el BAP venga, estando yo bajo la lluvia en el cajero de Banco Galicia, de Rebagbo, logramos que el BAP se lo lleve a un palador mixto porque los querían separar y lo único que les queda es estar entre ellos, un matrimonio. Y a los dos días lo volvemos a encontrar de vuelta en la zona. Cuando les preguntamos qué pasó, nos dicen que realmente hay contaminados en el palador, porque no hay zona de aislamiento, que a nadie le hacen hisupados, que nada, que se sienten más seguros en la calle o en un cajero, porque por lo menos no están en contacto, se autoaislan. Entonces la pregunta es por qué la gente no quiere ir a los paradores. ¿Qué te dicen los funcionarios? Bueno, ¿qué culpa tenemos? No podemos llevarlos a la fuerza. Te dicen los chicos del BAP, pobrecitos, que tampoco están del todo capacitados y le ponen toda la voluntad que pueden, pero no hay trabajadores sociales, no hay psicólogos, no hay médicos, no hay gente que pueda hacer abordaje de personas con adicción que no están dispuestos a ir a un palador, porque en las reglas del juego obviamente no te vas a drogar ni a alcoholizar adentro de un palador. Ahora, ¿cuál es el abordaje que vos tenés? Echarle la culpa al que quedó en la calle con 12 años de gobierno acumulado, hay gente que hace 4 o 5 años que van a la calle. Claro, esa gente tiene una cabeza diferente y el gobierno dice no es culpa nuestra si esa persona se muere, porque lo quisimos llevar y no quiso venir, o se escapó. Bueno, ¿qué pasa en los paradores? No hay abordaje y no hay articulación. Y con esto cierro hasta el primer tramo de la pregunta. No hay un abordaje interministerial. Ya se lo hemos dicho a la ministra, se lo hemos dicho al jefe de gabinete, se lo hemos dicho al coordinador del BAP, a Corax. No hay un abordaje transdisciplinario. No se entiende a la persona en términos íntegros. No es solamente una cama y un plato de comida y un horario. Hay una historia de vida detrás de cada uno de ellos. Hay familias divididas. Hay tristezas acuestas. Hay años de calle. Hay proyectos de vida rotos. Entonces, me parece que se requiere un abordaje diferente, un presupuesto diferente, incorporar al operativo frío y al BAP, personal calificado en condiciones de poder abordar cada una de estas situaciones específicas que tienen los adultos mayores, o un matrimonio con pibes, que los pibes a la vez tienen que estar escolarizados. ¿Quién controla? Que tengan un dispositivo y conectividad a internet para no perder la escolaridad. Nadie. Absolutamente nadie. O vas a un parador y te encontrás con situaciones completamente diferentes y que no hay una mirada integral de entender que detrás de cada una de esas personas hay una historia de vida que atender. Hay un documento que sacar, hay un trámite de jubilación, hay una conexión con el ANSES que hacer, hay gente sin documento, hay gente que podría cobrar la jubilación y no la está cobrando. Pero bueno, lo que se nota es el nivel de descontrol, de desidia, de impericia, de ineficiencia, de falta de voluntad, de nada, de sensibilidad por la vida, ¿no?, por parte del gobierno nacional. Sí, Lorena, y pareciera que conviene, entre comillas, ¿no?, vamos a decirlo esto, pero iba a enfermarse el coronavirus que te garantiza en un hotel, ¿no? Sí, igual, es una afirmación que yo no podría... No, está bien, está bien, pero digo, si el Estado quiere, puede, digo, tener un hotel para la gente, para la familia. No, entiendo la metáfora, igual te voy a decir algo, ¿sí? Si sos pobre, ni siquiera tenés ese privilegio. En los barrios, digo, andá a la Villa 31, al Bajo Flores, a Sabaleta, andá en los paradores donde no hay zona de aislamiento, recordemos el parador de retiro hace un par de meses atrás, que de 100 hisopados que logramos que se hagan, 80 dieron positivo, 80 dieron positivo. Yo no sé cuántos son... No estamos logrando que hagan hisopados en todos los paradores. No estamos logrando que le den la vacuna a todos los que le corresponde que se le dé una vacuna en los paradores. La verdad es que, nada, el diálogo con la ministra María Migliore, la ministra de Desarrollo Humano de Ciudad, es permanente, es constante, los teléfonos están abiertos, te atienden, yo hablo todo el tiempo, lo mismo con el jefe de gabinete, lo mismo con el coordinador del VAP, con Corach, a cualquier hora. En ese sentido, sí reconocemos la predisposición. Lo que no reconocemos es que respondan a un paradigma de política pública que realmente tengan que ver con la inclusión social y con poner la vida por encima de todo, ¿no? Como el valor central de una gestión. Lorena Pocó, y con ella estamos hablando, la legisladora del Frente de Todos. Este no está congojada, porque, bueno, vos te estás poniendo el cuerpo y ves situaciones donde también advertís que hay cierta desidia, cierta falta de empatía para solucionarle los problemas a la gente, y estamos hablando del distrito más rico de la Argentina, ¿no? Sí, la palabra congoja está bien. Estoy congojada, estoy, este, no sé si enojada, pero realmente genera mucha impotencia saber que existen los recursos y los medios para poder resolver una situación y que no se está pudiendo resolver en términos integrales y muestra de estos que llevamos seis muertos. Seguramente, desde la ciudad, dirán, che, pero agregamos un montón de cosas más, inauguramos nuevos paradores, inauguró el Roca 2, nosotros vamos teniendo informes día a día y yo no puedo negar que se ha hecho mucho más que lo que había el año pasado, ¿sí? Lo que sí tengo que decir es, evidentemente, no alcanza y que se requiere, se requiere repensar todo el sistema de manera íntegra y sí, por supuesto que estoy muy congojada porque hay algo que yo vengo diciendo mucho estos días, ¿no? El COVID, digo, una pandemia y estas características, por supuesto que se cobra una cantidad enorme de vidas a nivel mundial en la Argentina y también en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que no es perdonable de ninguna manera son las muertes evitables, son aquellas vidas que pudieron haberse evitado y que la impericia y las políticas públicas excluyentes y los presupuestos mal direccionados esta categoría de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Que de alguna manera tiene como paradigma el gobierno de la ciudad de quienes lo conducen y sí, por supuesto, duele, golpea, genera impotencia, uno tiene que seguir dialogando, concertando, intentando ser parte de la solución y no solo de la denuncia, construyendo ámbitos de diálogo todo el tiempo entre oficialismo y oposición para tratar de encontrarlo una vuelta a esta situación, pero sí, cada muerte genera mucho dolor, mucha bronca y creo que también hay que darle visibilidad porque si hay algo que el neoliberalismo y quienes lo representan en este caso, la red hace una fiel expresión de eso, genera e intentan invisibilizar al pobre, invisibilizar desde que se cayó el sistema, invisibilizar el muerto en la calle y creo que es nuestra responsabilidad como representante del pueblo de la ciudad dar nombres, dar apellidos, esa gente tiene una historia, tiene una edad, esa gente hace tanta cantidad de años que habita en una casa o en una villa o en la calle y me parece que nada, no son seres invisibles, son seres humanos con los mismos derechos como ciudadanos que cualquiera de nosotros y con un gobierno de la ciudad que ha estado en deuda durante más de 12 años tiempo suficiente como para que la paciencia se empiece a agotar un poco. Lorena Pocoy, gracias, un abrazo. No, gracias a usted que se escucha con arranque la mañana con estas malas noticias, ¿no? Pero... Al contrario, porque nos estamos buscando referentes que tengan esa empatía con el otro, ¿no? No, la verdad que uno ve situaciones en la ciudad que no están mucho porque además... No, quiero dejarlo un segundito más. La otra... Lamentablemente en los porteños hoy en día. No, dejarlo un segundito más. Claro, digo, perdón lo de las malas noticias, pero seguramente en mis redes sociales muchas veces parece un cementerio porque uno va poniendo, digamos, los muertos y los que se caen. Pero también es verdad que a veces el sistema político anda como en puntita de pie, ¿no? Para decir o denunciar ciertas cosas y que hay que llamar las cosas por su nombre, no hay que esperar 48 horas que el Papa me mande a decir que puedo publicarlo. Digo, me parece que lo que está mal está mal y hay que decirlo y hay que llamar las cosas por su nombre y en esto, bueno, nada, todos tenemos que tener una capacidad de reacción y a mí me decían pará, no subas el tweet, fijate, no sé qué, no sabemos si tendrían entre ellos mismos, no importa, esa gente no tenía que estar en la calle. Cuando haces eso, nosotros nos habíamos representado cuando haces eso, así que en el sentido del contrario, seguir haciendo. Bueno, agradezco y recordarlo a los oyentes que lo más importante muchas veces no es estar cuestionando al pobre de por qué hizo una cosa o hizo otra. En la calle no tiene que dormir nadie, no es un lugar para vivir, mucho menos es un lugar para morir y como sociedad y como Estado, como gobierno de la ciudad, como conjunto de ciudadanos tenemos que poder reaccionar y exigir de que los presupuestos se reorienten para poder rescatar a cada una de estas compatriotas. Simplemente eso, bueno, y muchísimas gracias por cuanto a la invitación. Totalmente, lo le apropo y gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, buen día. Gracias. 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 Gracias.